Hola, bienvenidos a otro episodio. 18 de septiembre ha pulsado al mercado la nueva versión del sistema operativo iOS, iOS 17. Mi iPhone 13 mini se encuentra soportado para poder recibir esta nueva actualización, pero antes de instalarlo tenía la curiosidad de ver cuán diferente es el rendimiento entre la versión más reciente de iOS 16 y iOS 17. En términos de rendimiento y en términos de duración de batería, y en tal sentido he diseñado una serie de pruebas sencillas que cualquier persona puede hacer en su casa para determinar si existe o no existe una diferencia. Acompáñame. ¿De acuerdo? En primera instancia voy a utilizar el programa Geekbench como programa de prueba. Vamos a establecer tanto el benchmark de CPU como el de GPU, en ambos casos tomaremos el tiempo y veremos cuánto tiempo toma cada uno y qué puntajes nos otorga cada uno y los iré registrando poco a poco acá en mi libreta. ¡Empecemos! ¿De acuerdo? Vemos que ya terminó el benchmark del CPU del procesador y vemos que el puntaje para operaciones con un solo núcleo, 2221, y un puntaje de multinúcleo en 5403. Acabado podemos ver toda la información. Constatamos que tenemos un sistema operativo en 16.6.1, nuestro modelo iPhone 13 mini, y acá el procesador, el A15 Bionic de Apple con 6 núcleos y 4 GB de RAM. Ok, esta vez vamos a correr el benchmark al GPU para ver cómo se comporta previa a la actualización. Acabamos de terminar la prueba, tomó 1 minuto 43.66 y vemos que el puntaje es 17.926. Entonces ya tenemos listos la batería de pruebas con Geekbench previo a la instalación de iOS 17. Vamos a hacer la instalación y luego hacemos la prueba post-actualización para ver si hubo diferencias o no. Ok, como siguiente prueba vamos a ver la duración de la batería con el sistema operativo actual mientras jugamos 10 minutos Genshin Impact. La batería está en este momento al 100%. Una vez que comience el juego, voy a desconectarlo, coloco el temporizador nuevamente. Ok, empezamos ahora. Ya han corrido los 10 minutos. Vamos a ver cómo está la batería. Y vemos que la batería está en 99%. Solamente gastó 1% en 10 minutos de juego. Como con 10 minutos de juego nada más hubo un 1% de desgaste de la carga y eso no es concluyente, voy a darle 15 minutos más de juego a ver cuánto llega la batería. Cuando hagamos la prueba post-actualización serán 25 minutos total. Ok, ya han concluido los 15 minutos adicionales. Vamos a ver en qué estado está la batería en este momento. Estamos en 94%. Se quiere decir que en un total de 25 minutos de juego se ha gastado 7% de la batería. Ok, como ven ya estamos actualizados. iOS 17.0. Vamos nuevamente a hacer toda la batería de pruebas que hemos hecho hasta el momento. Vamos a correr la segunda vuelta del benchmark del CPU a ver si hay diferencia. De acuerdo, ya paró y curiosamente tomó prácticamente un minuto adicional a hacer la prueba. Obteniendo 2.183 en el puntaje mononúcleo y 5.331 en el puntaje multinúcleo. Esto es revelador porque si vemos el historial, la primera prueba bajo iOS 16 dio un puntaje de 2.821 en mononúcleo y 5.403 en multinúcleo. Mientras que la actual bajo iOS 17 dio 2.183 y 5.331 respectivamente. Lo cual nos indica que hubo un descenso en el rendimiento. Cabría ver si sencillamente eso se debe a que iOS 17 es más demandante que el 16 o que sencillamente siendo la primera vez que corremos el programa dentro del nuevo sistema operativo. Cabe esperar mejoras a medida que vayan emitiendo nuevas actualizaciones parciales. Ahora vamos a pasar a el benchmark del GPU. Sin embargo, vemos que el resultado que nos arroja el benchmark del GPU fue más breve. 1 minuto 38 segundos versus 1 minuto 43. Y el puntaje es 17.872. Que si lo comparamos con el historial, nos da nuevamente un descenso. Antes daba 17.926. Entonces, esto nos refuerza la teoría de que al parecer iOS 17 es sencillamente una versión un poco más demandante. Y que evidentemente, por tanto, el puntaje va a dar más bajo porque está rindiendo ligeramente inferior. Reitero, apenas tiene un día de haber sido sacado para el uso público. De modo que bajo subsecuentes actualizaciones parciales, este puntaje mejora. Tenemos ya corriendo Genshin Impact. Desconectar el cable de corriente una vez que empecemos el juego. Y correremos los mismos 25 minutos que hicimos en la primera vuelta. Ok, apagamos Genshin Impact y veamos cómo está la batería. Estaba en 80% cuando comenzamos el juego. Ya podemos ver que está en 71%. Se quiere decir que gastó 9% en 25 minutos de juego. En resumen, ¿a qué conclusión podemos llegar? Podemos constatar que, en efecto, iOS 17 arroja resultados generalmente desfavorables en rendimiento y en duración de batería en comparación con iOS 16. Sin embargo, apenas estamos en los primeros días desde que este sistema operativo ha estado disponible para el usuario común. Por lo tanto, cabe esperar que, con el tiempo, en la medida en que subsecuentes actualizaciones parciales vayan siendo desarrolladas y lanzadas al público por Apple, este panorama pueda cambiar. No obstante, esto no indica que no sea recomendable hacer la actualización al nuevo sistema operativo. Recordemos que todos los sistemas operativos actualizados tienen una razón de ser. Entre ellos, nuevas funciones, ciertamente, pero también protección añadida ante amenazas de seguridad. Y dado que nuestros smartphones son prácticamente nuestros compañeros de nuestras dimensiones actuales de vida, mientras más protegido estén, mejor. Por tanto, solo me queda agradecerles a todos la atención prestada hasta el momento. Esto ha sido Wikeritech, hecho con mucho precio desde la isla de Margarita. Si el contenido que has recibido hoy ha sido de tu grado y sientes que te ha aportado valor, tu like y tu suscripción serán un gran aporte para el crecimiento del canal. Para ti es gratis, para nosotros es un enorme apoyo. Muchas gracias por todo. Feliz día. ¡Gracias!